Es marrillo y hace varios egipcios, son tristes, prensas en la cadera. Siempre que llueve voy corriendo hasta el café. Y solo un cuento con la compañía de un gato, que es un rato de mi sopaño, la misteriosa con placer. Y solo un cuento con la compañía de un gato, que es un rato de mi sopaño, la misteriosa con placer. Y solo un cuento con la compañía de un gato, que es un rato de mi sopaño, la misteriosa con placer. Y solo un cuento 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 con placer. Amén. Amén.